Vamos a más información. Fíjese que nuestro queridísimo compañero analista político, maestro en Humanidades, en Filosofía, el queridísimo Rodrigo Alcubilla, nos da su opinión sobre esta situación cambiante del excanciller Marcelo Ebrard, la reacción que tuvo el exsecretario de Relaciones Exteriores al resultado de las encuestas. Esto es lo que nos plantea el maestro Rodrigo Alcubilla. Amigas y amigos de Sin Censura, los saluda su amigo Rodrigo Alcubilla, el crítico político oficial, y hoy vamos a platicar sobre un tema un poco escabroso. Me refiero a la reacción de Marcelo Ebrard a la encuesta organizada por Morena y con la participación del Partido del Trabajo del Partido Verde el pasado 6 de septiembre, en donde salió electa la doctora Claudia Sheinbaum, exjefa de gobierno de la Ciudad de México, para ser la coordinadora de los comités para la defensa de la Cuarta Transformación. Lo primero que hay que asumir es que este es un evento a la fecha único en su tipo y que nunca se había hecho algo así. La oposición trató de hacerlo, por eso queremos pensar, y terminó plagándolo de lo de siempre. Exfuncionarios electorales, partidos políticos, manipulación, y fue tan chafa que ni siquiera pudieron llegar a la simulación de un proceso electoral interno para imponer a Xochitl Galvez. En el caso de la 4T fue distinto. Hicieron sus recorridos Claudia, Marcelo, Adán Augusto, Noronha, Monreal y Velasco. Y se llevó a cabo bajo unos lineamientos que pueden gustar o no gustar, pero al final de cuentas fueron aceptados por los seis competidores. Adán Augusto, Monreal, Velasco y Noronha aceptaron mal o bien los resultados. Sin embargo, Marcelo Ebrard se ha atrincherado en la postura de que él ganó la encuesta y en opinión de su servidor pienso que Marcelo está tratando de vender caro, muy caro su amor a Morena. Por un lado, se han hecho muchas especulaciones. Marco Antonio Cortés Mendoza, el presidente del Partido Acción Nacional, le ha abierto las puertas a Marcelo, pero hay que recordar que fue el propio Prián el que le cerró en su momento las puertas a Monreal. Se ha especulado también que podría ir a Movimiento Ciudadano, pero yo veo esa decisión muy lejana. Y al día de ayer lunes, a eso de las 2 de la tarde, Marcelo publica un mensaje en sus redes sociales donde dice que si no resuelven a su favor en Morena, iniciarán su propio movimiento. Marcelo sabe que solo puede crecer bajo la sombra o en las filas de Morena, pero nunca en la oposición. ¿Qué podría ofrecer el PRI, que hoy gobierna solo dos estados de la república y eso en coalición con el PAN y con el PRD? ¿Qué podría ofrecer el PAN, que tiene la cifra más baja de militantes a nivel nacional? Ya ni hablamos del PRD, que está prácticamente extinto del mapa político nacional y hasta en los estatales. No veo a Marcelo tampoco en las filas de Movimiento Ciudadano porque sabe que eso significaría el someterse a la voluntad de Dante Delgado, quien dicho sea de paso ve en Movimiento Ciudadano no un partido político, sino una pequeña empresa a través de la cual ha vivido a través de los años. Por lo tanto, la opción más obvia es quedarse en Morena o en su defecto hacer un movimiento propio, pero bajo la sombra de Morena y por consecuencia bajo la sombra del presidente Andrés Manuel López Obrador. La postura que trata de vender Marcelo es la de un luchador social preocupado por México, pero pues en realidad parece ser el berrinche de un hombre que, al haber dejado pasar sin mayor aspaviento a Andrés Manuel en 2012 y en 2018, tiene la certeza de que le toca el derecho de ser el candidato, dejando a un lado el voto popular que puso en la contienda por la presidencia a Claudia Sheinbaum. En mi opinión, Marcelo o se queda en Morena o hace su movimiento a la sombra de Morena y del presidente López Obrador, porque él sabe que irse de la izquierda hacia Movimiento Ciudadano o hacia el PRIAN que se ha convertido en una sucursal de Claudio X. González sería darse un balazo en el pie y firmar su sentencia de muerte política. Los invito a que me sigan por mis redes sociales, informó para ustedes su amigo Rodrigo Alcubilla, el crítico político oficial. Que tengan todos excelente día. Ahí lo tiene usted, a nuestro queridísimo amigo crítico político, claro que sí, el analista político, experto en humanidades y filosofía, el maestro Rodrigo Alcubilla, aquí, aquí en Sin Senso.